¡Wow! ¡Wow! Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down Up and down Si tú quieres lo intentamos Up and down Con las luces apagadas Así nos confesamos tú y yo Porque seguimos buscando palabras Con un beso yo te entiendo mejor Up and down Up and down Oh baby Up and down Up and down Te call me just like this Just like this Te call me just like this Hey Up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down Down, down, down Up and down Up and down Up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Upside down Si te quieres intentamos up and down Up and down, up and down, 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 down Con las luces apagadas, así nos entendemos tú y yo Se nos acabaron las palabras, en la oscuridad nos vemos mejor Up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Up and down, si tú quieres lo intentamos Up and down, 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 down Up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Upside down, si tú quieres lo intentamos Up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Con las luces apagadas Así nos confesamos tú y yo Porque seguimos buscando palabras Con un beso yo te entiendo mejor Open town, open town Oh baby, open town, open town Te quiero just like this Just like this Tócame just like this Up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down, 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 down ¡Huyá! 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 Up and down, up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down ¡Huyá! Up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down Up and down, 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 down Con las luces apagadas Y si nos entendemos tú y yo Se nos acabaron las palabras En la oscuridad nos vemos mejor Up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down Up and down Up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Upside down Si tú quieres lo intentamos Up and down Up and down Up and down Up and down Down Si tú quieres lo arreglamos Up and down Con las luces apagadas Así nos confesamos tú y yo Porque seguimos buscando palabras Con un beso yo te entiendo mejor Up and down Up and down Up and down Oh baby Up and down 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 Si tú quieres lo arreglamos Up and down Up and down Oh no 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 But I can't forget this I have my experience One of my mistakes I have many mistakes But I I have many mistakes Baby, look at me I'm a fighter Now I can't We wouldn't You can't This This We won't I have many mistakes iko I have many mistakes Baby, look at me I'm a fighter Boy, listen to me The world Our world The reality ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!